La Comisión Permanente de Derechos Humanos se hizo presente a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso por inconstitucionalidad ante la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional. Como ciudadanos nicaragüenses tenemos derecho de recurrir a la Corte Suprema de Justicia cuando la Asamblea Nacional ha violentado nuestros derechos de garantías constitucionales. Estamos hoy en la Corte porque la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros nos afecta como ciudadanos porque tiene 26 roces con la Constitución Política. Nosotros como nicaragüenses no podemos perder el derecho a la identidad, el derecho al trabajo, el derecho de la libertad de expresión, el derecho de protestar. Nosotros como nicaragüenses nos sentimos que con esta ley estamos siendo discriminados no solo las personas que trabajan en las organizaciones que reciben recursos del extranjero sino que esta va a ser una ley que afecta a todos los nicaragüenses por igual y no entendemos como esta Asamblea Nacional que dice legislar a favor del pueblo esté aprobando leyes antidemocráticas, aprobando leyes de corte dictatorial en el cual no beneficia en nada al pueblo de Nicaragua. Algunos familiares de presos políticos en compañía de la organización Víctimas de Abril también llevaron su escrito de manera individual como derecho constitucional que los asiste. Es porque afecta a toda la población, pero en especial a las víctimas que han sido como guardar la redundancia víctimas de la represión, como son los exiliados, las personas que están ahora en una cama, en una silla de ruedas, ¿verdad? Y estas personas necesitan a veces de la ayuda humanitaria. Y con esta ley lo que viene es a dañar, a hacer daño. Y lo que llama la atención de esto es que solamente está dirigida para el pueblo opositor, el que no piense igual. Bueno, nosotros estamos aquí porque como nicaragüenses tenemos derecho a que se respete la constitución de la república. Y la ley 1040 es una flagrante evaluación a nuestros derechos constitucionales y como representantes o organización de víctimas de abril, nos sentimos inicialmente o nos sentimos totalmente y directamente perjudicados, ya que criminalizan a los organismos de derechos humanos como la CIDH, como la organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Del alto comisionado de las Naciones Unidas, para que vengan a ver en realidad todas las violaciones a los derechos humanos y además que acompañen o sean garantes de los derechos de todos los exiliados. Es decir, aquí lo que están haciendo es quitándonos todos los derechos para que nuestras personas que están puedan ejercer su derecho constitucional en el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.